¡No! ¿Cómo crees? ¡Matio! ¡Matio! ¡Ay por Dios! ¡Alguien llama al 911! ¡Solo es un Goomba! ¿Por qué lloras? Ya, no tan rápido, viejo Robotnik. ¡Oh, Sonic! Creo que llegué muy lejos. Ya tengo el anillo para controlar el óculos y mezclar la realidad virtual con la vida real. Y así ganar mi Oscar. ¡Oh, no! ¡Está loco! Sí, más rápido. Corro muy rápido. Eres muy lento. ¡La estamos pasando genial! ¡Radical! Sí, ¿por qué no estás a mi nivel? Oh, mi amor. Comienza a brotar. Cuando Mili empieza a matar. Mi aliento va a quitar. Es mi ángel mortal para mí. Oh, Mili. Mi reina es un sueño al fin. Cuando oiga a sus víctimas gritar. Si esa bolsa será esta loca en verdad para mí. Oh, Mili. Ay, no puedo romper esos bloques hasta que no consigo un champiñón. Tranquilo, chaparrito. Yo lo hago. ¡Wow! ¿Cómo lo haces? ¿Tienes alguna espina? ¡No! ¡Solo soy un zorro haciendo su trabajo! ¡Tace es el mejor compañero! El pobre de Sonic debe estar pasando un rato terrible con el inútil de Luigi.